Han pasado casi cuatro meses del atraco a Eurocronos. Aún hay pocos avances en la investigación, pese a que la familia de Lorena Torres, recordemos fallecida en el tiroteo, continúa exigiendo el esclarecimiento de este caso. La policía aún no ha proporcionado la lista de los uniformados que intervinieron en el operativo. Aún quedan abiertas muchas interrogantes. Esta imagen a la que tuvo acceso Telepaís muestra al coronel Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen dentro de la joyería Eurocronos. ¿Estuvo acaso él al mando del operativo que dejó con moción a Santa Cruz? Ese día, a las nueve de la mañana con veinte minutos del trece de julio, un policía contratado estrictamente para dar seguridad a la joyería Eurocronos fue sorprendido por dos asaltantes armados que inmediatamente lo tomaron como rehén. Detrás llegaron los cómplices con armas largas y dispuestos a matar a quien se atraviese en su camino. Así, inició una batalla sin tregua entre policías y criminales peligrosos. El saldo de este caso fueron varios heridos y cinco personas fallecidas, tres delincuentes, un teniente y Ana Lorena Torres, quien en ese entonces era gerente de la joyería Eurocronos, que se convirtió finalmente en el escenario de un crimen. A casi cuatro meses del sangriento hecho, la investigación tuvo un leve avance. Nosotros hemos esperado pacientemente los avances de lo que ha hecho el cuerpo de fiscales. Los fiscales en materia son los únicos voceros autorizados para determinar quiénes o quién va a declarar. Una corporativa de fiscales designado por el fiscal Freddy Larrea se hizo cargo de la investigación en la búsqueda de la verdad. Treinta y tres policías fueron citados a declarar. Doce de ellos contundentemente dijeron que no participaron ese día. La pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Existe una lista de personas partícipes o es que nadie se hizo cargo de eso? Aquí había una mala fe, una falta de voluntad. Debieron voluntariamente presentar las listas. Debieron voluntariamente presentar las armas que emplearon en dicho operativo. Gonzalo Medina, él al ser director de la FELCC Santa Cruz, pues es el responsable de todo lo que haga y deje de hacer su unidad. Ante la afirmación de los abogados de Ana Lorena Torres sobre la participación de coroneles, esta fue la respuesta de uno de los mencionados. Tendría que leer las declaraciones, no las he leído. Seguramente voy a tener acceso y cuando las lea le falté. Indagando sobre la declaración escrita de los 21 policías restantes que se presentaron al llamado de los fiscales, textualmente dijeron que no fue un operativo, que la reacción de la policía fue un llamado de auxilio. En códigos policiales 1-401, también añadieron que nadie impartió ni recibió órdenes. No había una voz de mando que diga alto el fuego, fuego. No había disciplina de fuego. Fallas garrafales en la conducción de una unidad policial, lo que derivó en este desastre operativo que yo le llamo brutalidad policial en ese lugar. Una de las declaraciones claves en esta investigación sería la del policía herido Dionisio Castro, quien en los primeros días del hecho reveló algunas incógnitas, mismo que ahora se niega a reafirmar. Todo lo que puede haber sucedido allá, mientras no haya un peritaje exacto, claro y conciso, es especulación. Entonces, seguramente el Ministerio Público lo va a decir de manera clara, concreta y concisa, ¿no? Hasta mientras no lo diga una persona o una autoridad de manera oficial, es para mí especulación. Aún existe para la familia de la fallecida y la sociedad las siguientes interrogantes. ¿Por qué citaron a los policías que no participaron el día del hecho? ¿O cuál es el nombre del policía que le disparó a Erick Peña, gerente de Eurocronos?